¡Suscríbete al canal! Que nos tocó el premiado esta vez Como ustedes saben, después de haber ido a México a pasearnos por ahí En algunos lugares Regresamos a Canadá, pues se puede decir con el pie izquierdo Pero no vencidos ni derrotados, estamos echándole ganas ¿Cómo es eso? Dos troques, dos troques se me Se me descompusieron, uno le apacaron la cabeza Salió a reventar la cabeza y no le checaron más Dijeron que estaban buenos los metales y todo eso Entonces no le pusimos nada El otro trae un problemita de Parece que un inyector se rompió una liga y estaba pasando el aceite El diésel al aceite y otras cositas por ahí Entonces ese hilo enmetalaron desde abajo hasta arriba Ahí va para allá Pues digo con el pie izquierdo llegamos a Canadá Porque nos pasó esto Pero puede pasar en cualquier momento Son fierros, son motores, son máquinas Que trabajan por Por combustión o interna Lo que sea, la combustión interna, los cuatro tiempos Se componen de varias cosas Y los fierros tienen desgaste Y en algún momento pues se van a tronar Se van a descomponer Así que estamos echándole ganas a A la espera, ya salió uno Ya salió uno Sigue el otro que están los Mandé los inyectores a A Calgary para que los rectifiquen Que los miren a ver cuáles están buenos, cuáles no Ojalá que todos salgan bien Ojalá que, no sé, a ver qué pasa Pero sí estamos seguros de que una liga estaba rota Por otro lado se pasó el diésel Esperemos que sea eso Así que ya, ya veremos De lo demás pues yo creo que Estamos echándole ganas Así que le quiero presentar aquí Los troques que se descompusieron Y los cuales pues van a salir bien Echenle su loco ¡Gracias! 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 Bueno, como ven Esos son los troques Y eso es el problema que traen Les digo, uno lo empacaron De la cabeza Le puse la cabeza nueva Nueva la cabeza Y los mecánicos pues Trabajaron muy bien Quiero pensar que trabajaron muy bien Trabajando me dieron garantía Entonces Para darme garantía Es porque trabajaron bien Confían en lo que hicieron Y eso es bueno El otro está en el taller también Está por salir Este hombre también confió bastante en él Porque Ha sido muy buen mecánico Ha sido muy buen mecánico No tengo quejas alguna Aunque A veces ha sido tardado Y no es porque no quiera hacer el trabajo Porque Por X o por Y Aquí en esta cosa No se manejan prioridades Sino que se manejan por citas Y desafortunadamente Pues si yo Si el troque se descompone Te digo Oye necesito el troque Es que tengo otro que se enfrente Se respeta Porque a mi tampoco me gustaría Que me dijeran Vamos a sacar el troque Porque vamos a meter el de otro No Está bien Son cosas que Eso quiere decir señores Que hay falta de mano De obra mecánica en México Perdón Aquí en Canadá Y no estoy hablando Nomás de Saskatoon Sino que en todo Canadá Se requieren mecánicos Diesel Hay muchas personas Muchas Voy a decir aquí en Saskatoon Nomás hay unas 6 personas Que me han pedido mecánico Me han pedido mecánico Para abrir un negocio Y pues No tengo ni yo Y el que conozco Por siempre está ocupado Que es el que me regla los troques Entonces pues Estamos Esperando nuestro turno Para que se regale Sin embargo el troque Ya está adentro Ya se destapó Ya se puso todo Nomás están esperando Los inyectores que regresen Y esperemos que con eso Quede bastante bien Así que Que dejamos este video señores Y muchas gracias por todo Por seguir los canales Denme sus opiniones Ahí abajo Ofrezcanse Si hay mecánicos De buenos mecánicos Que manejen los programas Que escaneen Todo eso Bien calificados Aquí mucho trabajo Aquí mucho trabajo Y los van a aceptar Así que hay muchas empresas Que están requiriendo eso No todas tienen el MIA Sin embargo yo puedo tener Un par de contactos Que les pueden dar un permiso Así que Anímense Cambien de vida Los grandes hombres Son los que toman Grandes decisiones Así que Échenle ganas Hasta la próxima ¡Gracias!